Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Bienvenidos a este pequeño canal para hablar de algunas cositas, compartir ideas, pensamientos, ilusiones, chascarríos intermitentes a lo largo de la sesión. Quería hablarles un poco de la palabra such. Such es una palabra que muchos lo entienden ya, pero también que a veces no se puede traducir literalmente. Cuando uno las ve en un contexto, en una frase, él la entiende, pero a veces si la traducen exactamente, suena un poco mal. Vamos a ver algunos ejemplos y esto podría ser algo como... Voy a escribirlo primero en inglés. Bueno, ahí está. She had never heard such music before. O sea, ella nunca había escuchado... Such podría ser algo como tal música. Es un poco formal o un poco extraño a veces decir tal música, pero esa sería la aproximación más cercana. Esta es una D, por si acaso. Ok, ahí está. Espero que se vea bien. Si no pueden ver bien, usen unos lentes, un microscopio, una lupa. Ella nunca había escuchado. Vamos a verlo por partes. She had never es ella, había, had es el pasado de have. Entonces esto es como ella había nunca. O sea, ella nunca había, obviamente. Y este es el pasado de hear. Y este es heard, que es escuchado. Y acá viene such, que es tal música antes. O sea, no podría decir más esa música. Ella nunca había escuchado esa música. Es lo más común decirlo en castellano. Sí creo que tal música. Estamos hablando de una cosa específica aquí. También se usa esto para darle énfasis a las cosas. Por ejemplo... Y aquí dice It's such a beautiful day that I'm going to go to the beach. Y aquí el such significa algo como tan bonito, tan hermoso. No es tal como aquí. Sino es para darle énfasis al día que es tan bonito. Si uno lo piensa más o lo trata de traducir de la forma del castellano, uno podría pensar más en It's a very beautiful day. Porque es lo que más decimos nosotros. Es un día muy bonito y muy very. Es la aproximación más cercana que tenemos. Y este such no hay, no hay. No hay una forma de decirlo así. Entonces podríamos traducirlo como Es un día tan hermoso, tan bonito, que voy a ir a la playa. Y este es that. Este es que. I'm going to go to the beach. Y esto es literalmente voy a ir a la playa. Y ahí tenemos la interpretación, no la traducción literal. Recuerden, no hay que traducir literalmente porque a veces no se puede. Entonces hay que buscar la forma. Vamos con una frasecita más. También para darle énfasis a algo. Y acá dice, that was such a good movie. That was such a good movie. Y también estamos dándole énfasis a que la película fue muy buena. Entonces eso o esa fue. ¿Qué podríamos decir ahí? Si tienen una traducción mejor, pónganla en los comentarios. Hay que pensar en inglés. No hay que pensar en castellano y traducir. Ese es el proceso al comienzo, traducir porque es lo que tenemos. Pero después ya no hay que buscar la forma de cómo se dice esto directamente. Entonces esto podría ser, esa fue una película muy buena. Esa fue una película muy buena, nada más. No sé. Lo voy a dejar ahí sin traducción para que ustedes lo escriban. Y acá tenemos otra frase que es bastante estándar en el inglés. Dice, we had such a good time. La traducción literal de esto que no la usamos sería, nosotros tuvimos tal un buen tiempo. Ok, ya saben que no se puede decir así. Entonces es como, la pasamos muy bien. Eso dice ahí. Eso es lo que se entiende. No hay que traducirlo. Good time. Good time es un buen momento. Eso sería lo más cercano, pero tuvimos el pasado de have, otra vez. Had, we had. Tuvimos, tuvimos un buen momento. La pasamos bien. La pasamos muy bien, tuvimos un momento muy bueno. No la voy a poner tampoco en castellano aquí, para que lo piensen más en inglés y no lo estén buscando mucho en castellano. Recuerden también que tenemos un nuevo ebook. Son de estas anotaciones que hago aquí en todos los videos. Es el compilado de todas las sesiones, de todos los análisis, conversaciones que tenemos aquí, de frases y palabras. Y todo esto está digitalizado ahora para descargar en un formato muy original, muy entretenido, muy fácil de leer. Se llama solamente Anotaciones de Inglés. Y lo pueden descargar en nuestro website, que se llama inglesrelax.com, porque hay que aprender las cosas de forma relajada. Se descarga al instante. Es una compilación de todas las lecciones, conversaciones, análisis que hemos hecho aquí, en este canal. Vamos con otro ejemplo. Y aquí dice, I have such a wonderful family. O sea, yo tengo una tan, podría ser tan en este caso, también darle énfasis, maravilloso o maravillosa familia. Una familia maravillosa o tan maravillosa, porque le estamos dando aquí el énfasis. Y bueno, vamos con otro ejemplo más. Acá dice, this is such good coffee. This is such a good coffee. Este es café es tan bueno, este es tan buen café. Este es un café excelente en general. Entonces ahí el entendimiento está bastante claro ahí. Solamente que la traducción a veces no es tan literal. También hay otro caso que podemos usar aquí. Vamos a ponerlo más abajo. Aquí hemos agregado el artículo. This is such a good coffee. Y aquí solamente, this is such a good coffee. Que pueden usarse también los dos. El segundo aquí está dando énfasis también a un específico. Se podría decir que es más específico al café que uno está tomando en ese momento. Porque uno tiene tal vez la taza de café en ese momento. Y uno se queda impresionado y dice, this is such a good coffee. Y este es, this is such a good coffee, es algo como, este café es tan bueno también. Pero como que uno ya sabe que es la marca del café o el tipo de café o es algo que ya lo conoce. Y no se refiere tanto a esa tacita de café en ese momento. La diferencia es muy pequeña. Y entonces creo que se puede usar también cualquiera de los dos. Entonces en el primero vamos a poner, como referencia solamente, este es tan buen café. Suena un poco extraño, pero este es tan buen café. Uno está exagerando y uno habla como sea. Cuando exagera, a uno le ha gustado tanto el café que uno habla lo que sea. Ese es para que tengan como referencia. O este es un café tan bueno. En realidad es eso. Entonces, volteen. Y aquí podemos poner, este es un muy buen café. Este de ahora. Bueno, espero que no se confundan más. Ya saben que este es el canal para confundirse en el inglés. Este no es un canal para aprender inglés. Este es un canal para que se confundan con palabras, papeles y frases. Frases apócrifas y surrealistas casi. Entonces, si quieren aprender algo de la forma natural, este es el canal. Si ustedes creen que aprenden mucho, este es el canal también. Si creen que no les gustan los papeles y la letra, este es el canal. Suscríbanse. Y voy a poner una frase que va con todo esto que digo. Y es como... O sea, no te quejes. Es algo así. En realidad es... Acá dice, no seas un bebé tan bebé. No seas tan bebito. No te quejes tanto. Algo así. No voy a poner tampoco la traducción porque creo que ya lo entienden. O sea, nunca he visto cerdos tan pequeños. I have never es yo nunca he. Este es el e. Y este es el never. En este caso no es have de tener. Recuerden, esto es de haber. Y haber es h-a-b-e-r. Y es otra cosa que también confunde mucho. La gente pone a ver. Quieren escribir el a-ver. Y ponen a ver como este, have. En castellano incluso. O sea, estoy hablando de los errores en castellano. Ok, este es el a-ver. Y such es otra vez aquí como tan podría ser. Dándole un énfasis, una exageración tal vez a estos small pigs. O sea, tan pequeñitos. Cerditos. Y bueno, ahí tienen el ejemplo. Otro ejemplo de such. Acá tenemos otro ejemplo. Y este uso es un poco diferente. Este uso es para decir ejemplos. O para decir cosas como. Acá la traducción puede ser un poco más fácil. Estamos diciendo aquí. He plays different styles such as rock, jazz, música. Estamos hablando obviamente. Etcétera. Entonces, y aquí such as es como tales como, o como por ejemplo, o cosas como. Entonces, él toca diferentes estilos. Como. Puede ser such as es como, o tales como. Ahí está. Tales como, o como solamente. Entonces, en la misma forma vamos a hacer otro ejemplo. Y aquí dice, she loves big cities such as London, New York y otras. Entonces, ella le encanta, o a ella le encanta ciudades grandes. O ella ama ciudades grandes. Tales como London o Londres, Nueva York. Aquí un ejemplo que quería también aclarar. Acá vimos el. I have never seen such small pigs. Ahora estos son varios pigs, varios cerdos o cerditos. Si ponemos lo mismo aquí, pero con un solo cerdo. Es lo mismo, pero ahora es singular. Y entonces tenemos que poner el. A small pig. I have never seen such a small pig. O sea, nunca he visto un cerdo tan pequeño, podría ser. O cerdo tan pequeño. O cerdo tan pequeño he visto jamás. Si quieren hacerlo más poético. Bueno, y una cosa más aquí. There's no such thing. O sea, no hay tal cosa. Es como decir, no existe eso. Eso no existe. La palabra existir la usamos mucho más en castellano, creo que en inglés. Entonces aquí podríamos decir, eso no existe. Y me van a decir que en castellano eso no existe. Se dice, that doesn't exist, etcétera, etcétera. Pero, absténganse de sus comentarios. Eso no existe. Si no les gusta, algunos. Pero ya saben, literalmente sería más como, no hay tal cosa. Si me dicen que afuera hay un dinosaurio azul, yo no voy a decir, no hay tal cosa. Yo diría, eso no existe. Nada más por hoy día. Espero que esto les haya ayudado a entender un poco más esta maravillosa palabra. Y no se olviden de darle un like si esto les ayudó, si les gustó y de suscribirse si no lo han hecho aún. Y nada más, nos vemos la próxima vez y que la pasen bien. Chao.